Hola, saludos nuevamente amigos, les habla TF Coyote F1 y aquí estamos con otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo Caterham bueno, como ustedes saben, el equipo anglo-malayo Caterham, o sea, todos los bienes de esta escudería van a ser subastados así es, se van a poner a la venta, porque como sabemos, los administradores de la escudería anglo-malaya no encontraron a tiempo ningún comprador y entonces todo lo que poseen actualmente va a ser subastado recordemos que este equipo entró en proceso de administración después del Gran Premio de Rusia el año pasado y como sabemos, corrieron en Abu Dhabi, en la última carrera del año pasado en Abu Dhabi corrieron a una campaña de crowdfunding y ya no pueden seguir en la Fórmula 1 porque no encontraron un nuevo comprador para que se hiciera cargo de la deuda y como sabemos, el equipo Caterham definitivamente se declaró en quiebra ya no se declaró en quiebra y está y está cerca de de que se cierre y está muy cerca del cierre definitivo de esta escudería de Fórmula 1 bueno, según lo que dice esto se van a subastar todos los monoplazas, el simulador la fábrica, todo todo lo que poseen tal cual les dije, van a ser subastados la subasta del equipo se hará entre marzo y abril y recordemos que crowdfunding que debe ser alguna empresa no tengo idea hizo una campaña para hizo una campaña cuando el equipo empezó cuando el equipo llegó a correr en Abu Dhabi en Jazz Marina y tras el cierre de la temporada participaron en los test pos temporada y lamentablemente y bueno pese a todo el esfuerzo no hay pese a todo el esfuerzo el acuerdo que de los potenciales interesados en todos estos meses no se han alcanzado así que así que lamentablemente yo creo que Caterham ya no tiene ups así lamentablemente Caterham ya no tiene salvación así que se va a la quiebra este equipo y se anuncia el cierre definitivo de esta compañía de este equipo de Fórmula 1 y bueno espero que entre marzo y abril se haga la subasta bueno eso ha sido todo ya no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1 adiós camifor